¿Cómo me gustan las galletas con chispas de chocolate? Fue lo primero que hice cuando empecé a cocinar, pero siempre tenía los errores de que me quedaban duras o quedaban mal bronceadas. Esta receta es infalible. Mi nombre es José Racastillo y seas bienvenido a Creando Juntos con KitchenAid. Son 400 gramos de harina, harina blanca, harina de trigo. Después nos vamos con 210 gramos de azúcar moscavado, 200 gramos de azúcar refinada y esto lo vamos a mezclar, polvo para hornear, importantísimo para la galleta que suba. Una pizca de sal para mí es suficiente para acomodar los sabores. Vainilla, señores, que sea de papantla, me encanta. Huevo con 100 gramos está bien, temperatura ambiente nunca sacado desde el refri y el chocolate no puede faltar. Mantequilla tiene que ser clarita, la mantequilla amarilla esa no sirve. Vámonos entonces con la reina de corazones que va a hacer toda nuestra chamba. Vamos a poner mantequilla y la tenemos que acremar con los azúcares. La mezcla de los azúcares nos va a dar suavidad y nos va a dar firmeza para nuestra galleta una vez que esté horneada. Ya que lo ponemos nos vamos con la pala muy importante, seguro y velocidad stir. Eso es bien importante que solamente KitchenAid lo tiene porque no quiero sobre trabajar mi masa. Una vez acremado, entonces ahora sí siempre vamos a quitar de la periferia el excedente y nos vamos con el polvo para hornear y regresamos a trabajar. Nuevamente un minutito, volvemos a mover, rascamos y nos vamos con la sal. Ahora sí, a pegarle un minuto más, volvemos a rascar. Esto es paciencia, pero las galletas van a quedar deliciosas. Nos vamos con la parte líquida. La vainilla de papantla, el huevo y lo vamos a ir poniendo de uno a uno. Si no, se nos puede llegar a cortar y que entregamos una mezcla perfecta, masa cremada y más clara. Uf, ya me están dando unas ganas de estas galletas que no saben. Volvemos a raspar y nos vamos con la parte seca. Nos vamos con la harina, después el choco que nunca puede faltar. Y ahora sí, a trabajar leve. Un poquitito, una vez que estén todos incorporados, paramos y empezamos a sacar porciones de 80, 83 gramos. Perfecto, vámonos. Reposamos en el refrigerador por unos 40 minutos y nos vamos a nuestro Smart Oven. Cocción, marcamos un poquito y ahora sí, miren nada más. ¡Qué rico! Disfruten, soy fan de estas galletas. ¡Gracias!